¡Ahora deben remontar dos goles! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador Excelente acción defensiva, que le ha cerrado la puerta en las narices al contrario, antes de poder ni asomarse La controla Alexis Sánchez Griezmann Jorguinho Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse Cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final ¡Se la ganó por los pelos! ¡Bernardeski!